Cuando dices siento, siento que eres tú Cuando dices vida yo estaré contigo Tómase mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me haces sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Ya no me acuerdo cómo sigue